El es estudio Julio Palomino y asociados laboralista. Gracias por estar aquí, bienvenido. Su representante Julio Palomino, que es el gerente de la empresa y el hashtag para que puedan interactuar con nosotros, Julio Palomino, abogados. Bienvenido Julio, gracias por estar aquí en el programa. Gracias por la invitación Ana. No, cuéntame un poquito, la empresa, el estudio, ¿cómo se inició? ¿Cómo se inició aquí en el mercado? ¿Hace cuánto tiempo? Mira, nosotros tenemos más de 35 años asesorando empresas en el campo laboral, ¿no? Para que las empresas puedan tener un mejor sistema de contratación laboral, para que se eviten multas con la Sunafil, ¿no? Que puedan ser onerosas y de repente para los emprendedores, para las pequeñas, medianas empresas, van a evitar de repente que hasta que se vaya una quiebra, ¿no? Porque si tú contratas mal en el Perú, Ana, ¿qué va a suceder? Simplemente la Sunafil, que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, te va a multar y te puede cerrar hasta la empresa y embargar las cuentas, ¿no? Claro. O sea, esa es una de las cosas que está utilizando ahorita el Estudio Palomino para ayudar a los emprendedores. Si los que no han escuchado la primera parte, aparte ustedes, ¿cómo pueden ayudarlos? Hay muchas empresas, por ejemplo, que todavía no formalizaron, tienen miedo a la Sunaf, tienen miedo a lo legal, o sea, tienen miedo a todo. Entonces, ustedes, como Estudio Palomino, ¿cómo pueden ayudar a los emprendedores? Buena pregunta, Ana. Acá lo que nosotros hacemos en el estudio es formalizar a las empresas, ¿no? Que contraten bien, debidamente, para que se eviten problemas, ¿no? Con la Sunafil. ¿Por qué? Porque la Sunafil puede fiscalizarlos, puede de repente hacer una medida inspectiva, ¿no? Laboral y de repente puede encontrar gente fuera de planillas y eso le puede traer un tema de, de repente, una contingencia de índole laboral económica, ¿no? Es que hay empresas que por ahorrarse unos cuantos centavos al final terminan gastando más por no estar bien asesorados. Lo que queremos son empresas que tengan un buen asesoramiento, perdón, y no cometan esos errores, porque tarde o temprano siempre van a venir a fiscalizarlos. O sea, algunos dicen, ay, no me han fiscalizado tres años, cuatro años, dicen, ok, ya estoy libre. O hay muchas empresas también que se encuentran en rubros que no les pertenece y terminan metiéndose en problemas legales con la Sunafil, terminan teniendo problemas con sus trabajadores. O sea, infinidades de problemas porque no tienen una buena dirección y unos profesionales que puedan darles un buen asesoramiento. Es correcto lo que tú dices. La suerte se acaba, Ana. Yo creo que nosotros, como abogados laboralistas con tantos años en el mercado, le damos una labor de prevención al empleador, así sea un empleador pequeño, grande, mediano, ¿para qué? Para que pueda dormir tranquilo y que pueda contratar de una manera formal a sus trabajadores. Es que, mira, doctora, hay veces que hay empresas que solamente contratan por tres meses a un trabajador justamente para evitar pagar todos los gastos que son de seguro, que estén en planilla. Muchas empresas están optando por tener ese tipo de trabajo, pero llega un momento que ya nadie va a aceptar trabajar con una empresa que va a tener trabajadores solo por tres meses, porque eso carga que llega un nuevo trabajador y hay que darle capacitación. Y volver a cambiar y dar capacitación, o sea, es una rueda que nunca termina de girar y al final no se dan cuenta que están gastando aún más teniendo que capacitar a nuevos cuando pueden tener trabajadores formales dentro de su empresa. Sí, efectivamente es cierto lo que tú dices, ¿no? La contratación a través de residuos honorarios, a través de esos contratos de locación de servicios, no es válido en nuestro país, eso es ilegal, ¿no? Entonces, el ahorro sería momentáneo de las cargas sociales, te ahorras momentáneamente, pero después te lo va a cobrar el proyecto de trabajador a través de una demanda judicial y te va a multar la autoridad administrativa de trabajo, ¿no? Así es. Redes sociales y la dirección donde les pueden ubicar para que las personas tengan mayor conocimiento de todos los servicios que ustedes ofrecen. Sí, efectivamente nos pueden encontrar como Julio Palomino Abogado en todas las redes sociales y nuestras oficinas están ubicadas en Roca de Bergallo, 493, oficina 2011, Magdalena. Bueno, yo les pongo un ejemplo simple. Por ejemplo, lo que nosotros hacemos es bien complicado en lo que es danzas. Yo tengo una bailarina de 5 años y que venga una chica sin experiencia todo el tiempo que tengo que emplear para yo enseñarle de cero todo lo que tiene que hacer, otra vez, cómo manejarse. Dentro de cualquier tema laboral es casi lo mismo. Si uno va contratando, contratando para que no formalicemos y no paguemos lo que tengamos que pagar a un trabajador, a la larga, si te das cuenta y sumas, es mucho más costoso. Es correcto. El tiempo te va a generar hasta lo mejor que hay algún problema y ese trabajador te mete hasta una demanda. No solamente demanda de, ¿qué te digo?, de pago de beneficio, también demanda reposición. Así es. Porque también podrías ser reincorporada en el tiempo al centro de trabajo o a tu academia, Ana. Por eso yo digo, ¡Cómpralo ahora! ¡Cómpralo ahora! Por eso, señores, yo quisiera que aquí nuestro abogado Julio Palomino, que es el gerente del estudio Julio Palomino y Asociados Laboralistas, le diga a todas las empresas, pequeños, medianos y grandes, ¿por qué tienen que elegir tu estudio? Mira, nosotros tenemos experiencia, tenemos un servicio también personalizado y conocemos el día y el día de vuelta de los temas laborales. O sea, no somos un estudio que de repente no conozca el tema laboral y podemos afrontar directamente con la Sunafir, cuando tú tienes una inspección laboral y principalmente buscamos soluciones satisfactorias a la necesidad de tu negocio. ¿Cuántos años ya lleva en este rubro? Cerca de 35 años ya definiendo empresas. ¡Uf! Y a mucha experiencia, así que ya lo saben. Gracias, doctor Julio Palomino, que es el gerente de estudio Julio Palomino y Asociados Laboralistas. Vamos al corte y ya volvemos con mucho más. Este es Cómpralo al Perú y ya volvemos. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!